Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Castillo y los quiero invitar para que estén conectados en FUSA TV para que conozcan un poquito más de mi vida. Historias y testimonios Un homenaje de FUSA TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. De nuevo es un gusto poder estar en sus hogares y llevarles a ustedes la historia de, esta vez, de un habitante de San Bernardo, cantante de música popular, con todo el talento, con todo el gusto por esta música y que ha venido incursionando fuertemente, promocionando una de sus más recientes éxitos, Te Deseo. Les estoy hablando de Ariel Castillo, nuestro invitado de hoy en Historias y Testimonios, Así que bienvenidos y bienvenido tú también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí en FUSA TV acompañándolos y muy feliz. Bueno, muy bien. Ariel de San Bernardo. San Bernardo, Cundinamarca natal. Una muy bonita región. Sí, claro, una espectacular región. Dicen, así como dicen en la jerga así campesina, donde nacen muchos y se querían todos. ¡Qué bien! Ariel, ¿dónde estudiaste allá en San Bernardo? Bueno, mis estudios. Mis estudios vienen desde esos colegios de vereda. El bachiller, afortunadamente un bachiller, pero pues bueno, un hijo oriundo totalmente del campo, dedicado a las labores del campo. Ajá. ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? Mi papá, mi mamá, ellos trabajadores a morir. Tienen una familia, tienen una familia y raíces muy humildes. Mi mamá, pues ella trabaja, yo fui criado pues con mi mamá, mi papá y mi mamá. Ellos, pues bueno, cuestiones de la vida. Ellos son separados. Cada quien hizo su vida por por aparte. Mis hermanos, en mi casa somos cuatro. Hay dos hermanas mayores que yo. Estoy yo y ya está mi hermano, mi hermano menor. Tu hermano menor. Específicamente, ¿a qué labor te dedicabas allá en el campo? ¿Producción agrícola, pecuaria? Sí, sí, más que todo en cuestión de cultivos. Nosotros, nosotros con mi papá salíamos a trabajar y nos encargábamos. Allá se trabaja bastante en contratos. En contratos estábamos trabajando en cultivos, sembrando habichuela, frijol, alberjam o cargando madera o descargando camiones. O bueno, todas estas labores del día de los campesinos. Ajá. ¿Casado, con hijos, alguien? ¿Qué? Felizmente comprometido, mi señora. Sí. Dos hermosas hijas que, bueno, muchas personas que me siguen ahí en las redes sociales saben que vivo enamorado de mis hijas. Siempre estoy publicando sus fotos. Totalmente bendecido con mis hermosas hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Mis bebés, mis bebés. La mayorcita tiene tres añitos y medio y la más bebecita tiene tres meses. Ah, recién nacida. Sí, ya estaba pequeñita. Ariel, ¿de dónde viene ese gusto por la música si tu mundo alrededor fue el campo? Bueno, de por sí, pues, es algo que totalmente acompaña. Se puede decir, esta música popular es como la música del pueblo. Sí. Es la música que nos acompaña en los cultivos, en el trabajo. Siempre uno va a trabajar y que, bueno, su rayecito vamos aquí a poner musiquita como para hacer el día, como para hacer el día un poquito más ameno y de pronto no matarle uno mucha mente al cansancio. Sí. Bueno, y esa primera presentación, ¿dónde fue? Esa primera presentación recuerdo muchísimo que siempre, yo creo que por aquí todos los paisanos aquí en la región del Sumapaz tenemos la costumbre del 16 de julio de ir al Carmen de Apicalá, a la peregrinación del Carmen de Apicalá. íbamos, íbamos un grupito de compañeros, íbamos aproximadamente seis personas, íbamos con mi hermana y otros amigos de allá de la vereda. Nos fuimos para la peregrinación, fuimos, rezamos, bueno, que el almuercito en el Carmen de Apicalá, el calorcito, chévere, bueno, ya que se toma uno por ahí su cervecita y muy bien, ya de regreso, de regreso hay muchos, encuentra uno muchos estaderos por el camino porque pues la gente, a pesar de que es peregrinación, entonces ya pasan a tomarse su traguito, pasan a tomarse su cervecita y bueno, ya a la piscina, pasábamos por el boquerón, pasábamos por el boquerón y bueno, vamos a piscinita antes de irnos ya para la casa y en el boquerón había un amigo que estaba cantando, digo había porque desafortunadamente él ya no vive, él estaba cantando ahí, cantaba vallenato, cantaba popular, cantaba tropical, entonces a mí se me hacía tan bonito ese mundo porque todo el mundo lo aludía, lo aplaudía y que muy chévere y yo, se me hizo muy interesante acercarme y saludarlo y averiguarle también un poquitico de cómo es ese mundo, cómo es esa vida y yo pues enamorado de la música, enamorado siempre de la música, entonces se me dio por preguntarle, bueno, y qué, qué se siente estar así, cantar y cómo, sí, entonces él me dice, no, espectacular, el cantar es muy bonito y ahí vamos, dije, oye eso, mucho interés por la música, le dije, no, es que yo también canto, pero yo nunca en mi vida había cantado sino simplemente por entablar una conversación con él y conocer un poquito más del tema, sí, le comenté, no, que es que yo canto, ah, sí, qué música cantas, yo empecé a cantar la música del maestro Johnny Rivera, Johnny Rivera, el de la ciudad de Pereira, yo le dije, no, yo canto la música de Johnny Rivera, yo me la sé toda, yo, ya llevo un ratico, dijo, en serio, y ese, el artista del momento, dijo, ¿por qué no pasa? y dice, canta unas canciones, yo por ahí tengo unas pistas, yo le dije, no, tranquilo, porque es que pronto se ponen bravo con usted, porque pues es el invitado especial, el artista, y yo no puedo llegar a hacer esto, pero yo con el miedo y el temor de que yo nunca había cantado, sino yo por simplemente entablar una conversación me puse a inventarme, llego y dijo, no, tranquilo, no hay ningún problema, regálame tu nombre y en un momentico, yo te llamo, y como invitado mío, un amigo mío, y que vas a cantar dos temas de Johnny Rivera, y yo pues bueno, y pues cuando yo me acerqué a coger el micrófono, yo temblaba, yo temblaba, no, tráigame tierra, imagínate, y lo hiciste, y te aplaudieron todos, y como pude la saqué, la primera canción, bueno, vamos a cantar esta primera canción, en la mitad de la canción se me olvidó, pero la gente estaba tan emocionada que la estaban cantando, y yo, vamos a ver, ¿cómo dice? para que ellos la cantaran, y me acordaran en qué iba la letra de la canción, porque yo, de los nervios que tenía se me olvidó. ¿Pero lo dominaste? Lo dominé, lo dominé. ¿Cuál canción cantaste? Canté, en esos días estaba sonando una, mucho, que se llama Los Dos Amores. Los Dos Amores, ¿y cómo dice? En esos días, bueno, te comento antes de cantarla, te comento, yo empecé imitando como émulo de Johnny Rivera, era, entonces, en esos días yo empezaba, Allí en mi vida, dos amores, dos problemas a la vez, que no logro resolver, una es mi novia, que la adoro, y no la quiero perder, y la otra es mi mujer. Y así empezó Ariel Castillo, pero por supuesto, hoy tiene su propia marca, su propia imagen, y su propio estilo a la hora de cantar música popular. Vamos a ir a la pausa, y ya regresamos con nuestro invitado. Historias y testimonios